¡Optimus! ¡Aléjate! ¡Contaminantes! ¡Corruptos! ¡Yo no soy su estrabo! ¡Cuidado, Cor! ¡No! Gracias. Le advertí desde el principio que tú, Optimus Prime, serías destruido por mí. ¡Te salvamos la vida! ¡Ja, ja, 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 ja! Por robar la chispa suprema. Un claro acto de genocidio contra tu propia especie. Por destruir nuestro planeta, nuestra raza y nuestro modo de vida entero. Y sobre todo, porque lo disfrutaré sin medida. Yo te condeno, junto con los rebeldes Autobots, a una muerte justa y dolorosa. Así que, ahora, después, viejo amigo, empiezas a sonar como un Quintesson. ¡No me parezco nada a uno! ¡Quintesson! ¿Ustedes son los Creadores? ¡Creadores! Nos esclavizaron, nos obligaron a trabajar y pelear entre nosotros para entretenernos. Hasta que decidimos luchar contra ellos y ganamos. ¿Y tú qué eres? Alguien cuyo pueblo nunca se rebeló. Nunca pudimos luchar contra ellos ahora. Mi hogar quedó destruido. Mi familia está muerta. Los hacían pelear para entretenerse. Pero veo que siguen peleando porque quieren gobernar a sus oponentes y condenarlos a la muerte como un juez Quintesson. ¡No soy un Quintesson! ¡Yo soy el último de los Escórporas! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.